Lorde... Lorde... Lorde o Lorde... Xcleion era una antigua ciudad con puerto de origen élfico en Gondor, fundado por los elfos Sinde, refugiados que huían de la ruina de Valerian. Se dice que hay otra versión en la que cuentan que los refugiados de Doriath, durante su travesía, fundaron los puertos. Ambos versiones tienen en común que los fundadores originales eran fabricantes de barcos y conocían la navegación De este puerto partieron hacia Aman los blancos navíos meridionales de los Aldar Durante la segunda y tercera edad los elfos de Exilion se fueron trasladando a Lindon Y la ciudad fue ocupada finalmente por hombres de Don Anro Hasta aquí el vídeo de hoy Suscríbete si te gusta la Tierra Media Dale un fuerte like por el puerto de los Sindar No olvides darle a la campanita para estar al tanto de nuevos vídeos Y déjame un comentario en la parte de abajo de los comentarios de que otra región o ciudad de la Tierra Media quieres que hable Y sin más nos vemos en el próximo vídeo